Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, compatriotas de la patria grande, a todos. Con mucha humildad y mucho afecto, permítanme tratar de aportar algunas razones. El grito de los libertadores, largamente fundamentado ayer y hoy, no pudo ser sustantivamente porque en cada puerto de América Latina ya existía y se desarrollaba una clase mercantilista que era dueña del comercio, del alto comercio. Cada puerto importante terminó generando un país, un interlán. El emergente mercado mundial contribuía a atomizarnos mucho más que la vieja colonia. Quien dominaba el puerto dominaba la única fuente impositiva de la época, tenía peso en el Estado y terminaba teniendo peso militar. un poco más, un poco menos, ese escenario se dio por todas partes. Es la historia fundamental de por qué vivimos tanto tiempo a espaldas de nosotros mismos porque era mucho más importante en los hechos la relación comercial con el mundo central. Pero el mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente. La globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva, de la inteligencia, de la acumulación de capital, de la multiplicación de necesidades a escala como nunca pudo soñar el hombre. Y la globalización está allí. Pero globalización no es igual a justicia, a igualdad, a independencia. sino que la globalización tiene sus centros determinantes. Y diría, cada día menos da lugar a los débiles. Cada día más en ese mundo que se apretuja, donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los Estados, aquí presente nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil. Y el único camino es juntarse. Esta no es una lucha por una utopía, es la lucha por ser o no ser. Este es el drama de nuestro tiempo porque los poderes se desbordan. Palabras como autodeterminación han desaparecido del lenguaje oficial de muchísimas cancillerías del mundo rico. y en esas condiciones la necesidad de juntarnos nos viene impuesta por la naturaleza de los hechos. Más claro, nuestras patrias que son hijas de la historia, producto de la historia, necesitan un alero que las proteja para seguir siendo en todos los aspectos. Pero ese alero solo lo puede brindar el poder disuasivo de andar juntos. de lo contrario seremos una hoja al viento. Si ayer hubo razones históricas determinantes, también hoy las hay y este es un desafío porque esto tiene obstáculos. Tiene obstáculos lógicamente en el mundo central pero tiene obstáculos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra cultura viene apañada y es tributaria de 200 años de gestación del Estado Nacional y cada uno de nosotros es producto de una lucha y tiene un compromiso en el Estado Nacional y ello podrá no ser estratégico pero es imprescindible para nuestro hoy para la permanencia para el logro siquiera parcial de los proyectos políticos que encarnamos y tiene otro punto débil y el punto débil más fuerte que tiene es que no hemos logrado una penetración en la conciencia pública masiva de los movimientos sociales de la masa no hay un paro de los obreros portuarios por la integración no paran las universidades de América Latina donde está la supuesta inteligencia como un gesto de media hora por la integración de América Latina no todavía este y somos una superestructura de gente que lee tres o cuatro diarios bien informada que hace su discurso que razone y que piensa y algunos de los más viejos como yo llevamos 60 años soportando los gritos contra el imperialismo pero no se le mueve un párpado al imperialismo entonces comprendemos que acá hay una lucha hay una retaguardia de masa hay un trabajo que no se hace acá que nuestra responsabilidad y esto que sea calor de masa precisa calor de pueblo porque atrás de Bolívar estaban los llaneros porque atrás de Artiga estaban las masas heroicas y analfabetas porque los negros sometidos que fueron arrancados de África sufrieron y participaron en la gesta de la independencia porque muchísimos de los sometidos de hoy en esta América de los desiguales de los pisoteados no se dan cuenta no ha llegado la idea de la importancia que tiene para su suerte para sus hijos para su futuro esta cuestión de la integración hay una lucha de ser o no ser y nuestro deber por supuesto que habrá que hacer una secretaría que hay que ocuparse de esos temas y hay mucho que hacer en la superestructura de esta lucha por la integración pero mucho más hay que hacer en la agitación de la conciencia de nuestro pueblo porque si no tenemos el aliento el empujón la participación de los que andan de a pie de los que andan en los cerdos en los socavones minerales en la negritud olvidada de este continente en los pueblos indígenas no tendremos la fuerza para este tamaño desafío porque hay que pechar con 300 años de división mirando al mundo y nosotros tenemos también en nuestra casa lamentablemente inevitablemente porque la globalización esconde un abismo de diferencias de clases enorme y por lo tanto nosotros también tenemos peores patriotas y peores americanos que los que están afuera todo eso está como parte de la realidad y del dibujo político la integración no está al alcance de la mano ni a la vuelta de la esquina es una proeza desafiante de nuestro tiempo porque donde se ha visto que se conquiste fácilmente una segunda independencia tiene obstáculos formidables pero tiene a favor un capital formidable los que estamos acampados a la orilla del Atlántico en frente tenemos una África negra pilloteada estrujada pero que dentro de poco tendrá mil millones de hombres el mayor canto de los pobres que hay a nivel del universo el Atlántico será un arenostrum de los que luchan por ser inapelablemente lo va a ser esta América Latina con sus 600 millones con un crecimiento a los tumbos también está demostrando nuestras posibilidades porque encajamos con el mundo no hay que tener vergüenza de ser productores de materia prima hay que tener vergüenza de no aplicar los criterios más finos para la explotación de nuestra propia riqueza industrializar no es necesariamente equivalente a llenarse de chimenea industrializar es generar más valor en menos tiempo y esta es nuestra proeza la productividad pero esta viene de la mano de la inteligencia y de todos los robos el robo peor es la tendencia a perder permanentemente nuestra inteligencia y nuestros llamados a la unidad si un congreso de esta naturaleza vale porque se sientan los presidentes más valdría que este congreso que las universidades públicas de América Latina se juntaran y comprendiéramos un día que ese capital intelectual son los soldados fundamentales en la era del conocimiento para lograr nuestra segunda liberación porque no es solo con recursos naturales es con la cabeza fina con la propiedad del conocimiento tenemos que aceptar el desafío que impone la modernidad y eso tiene un precio el desarrollo de nuestra propia inteligencia por esto yo lo veo esto como el paso de una larga marcha que necesita estas gestualidades políticas y me felicito de que treinta y pico de presidentes naciones grandes chicas medianas se puedan juntar me felicito de que exista este tácito respeto me felicito de que aunque nos vamos arrimando a la vejez y al hoyo hay un canto de esperanza en esta América Latina pero con la misma crudeza digo la batalla es fenomenal y va a tener etapas las relaciones comerciales del mundo de hoy están cambiando abruptamente y algunos no se quieren dar cuenta en este mundo Asia pasa a ser el centro determinante del mundo lo está haciendo y lo está haciendo delante de nuestros ojos algún día quienes han tenido olvidados la mirada hacia el sur mirarán hacia el sur casi como en gesto defensivo para ese entonces tenemos que estar juntos y fuertes pero no debemos cometer el error del dogmatismo acá deben de estar todo derecha centro izquierda todo lo que fuere y aunque esto encierra contradicciones es la hora de entender que el peor servicio que le podemos hacer el porvenir es no tener gestos y grandeza de unidad en eso sí esto es decisivo la actitud de los gobiernos la actitud de nuestra conciencia de nuestro mensaje la actitud de nuestras relaciones la actitud de respeto porque siempre la historia de América Latina lo peor ha sido no lo que vino de afuera sino los aliados que generamos desde adentro para servir a lo de afuera y eso fue siempre eternamente lo que nos debilitó seremos adultos si lo habremos comprendido y si lo podemos cultivar finalmente mi agradecimiento a Venezuela por el esfuerzo que ha hecho por el respeto como lo ha hecho y sobre todo no sé cuántas décadas quedan por delante para cristalizar este esfuerzo y probablemente la historia invente atajos que hoy ni siquiera podemos imaginar pero aún los países más grandes de América Latina llegan demasiado tarde a la mesa del poder de este nuestro mundo y aún los países más grandes de América Latina precisan estar rodeados por todos y apoyados por todos no es la hora de un imperialismo a la inglesa ni de neocolonialismo es la hora de entender que necesitamos nervios comunes de una política defensiva común ¿por qué? porque la soberanía del viejo Estado nacional está hackeada pero está hackeada en contra de los débiles ¿cuál es el tribunal que puede laudar en la defensa de la Amazonia cuando nos dicen el gran productor de oxígeno una necesidad de la humanidad ¿quién va a defender la plataforma continental los derechos elementales que tienen los países en la plataforma continental cuando nos dicen el mar es de la humanidad? ¿a qué tribunal va a apelar la República Argentina por el derecho a su soberanía en las Malvinas? y yo podría seguir hablando y hablando de viejas cosas que están anidadas en esta América Latina solamente nosotros solamente si tenemos una actitud global de entender que ningún capital hoy vale más defensivamente que el andar juntos que el tener la grandeza de andar juntos por encima de las diferencias que se pueden tener y por eso saludo a Venezuela y a todo el esfuerzo gigantesco no siempre comprendido que está haciendo y quede de suyo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento gracias señor presidente muchas gracias señor presidente muchas gracias compatriotas de la patria grande a todos con mucha humildad y mucho afecto permítame tratar de aportar algunas razones que hace mercantilista que era dueña del comercio del alto comercio cada aporte importante terminó generando un país un interlan el emergente mercado mundial contribuía a atomizarnos mucho más que la vieja colonia quien dominaba el puerto dominaba la única fuente impositiva de la época el grito de los libertadores largamente fundamentado ayer y hoy no pudo ser sustantivamente porque en cada puerto de América Latina ya existía y se desarrollaba una clase que tenía peso en el Estado y terminaba teniendo peso militar un poco más un poco menos ese escenario se dio por todas partes es la historia fundamental de por qué vivimos tanto tiempo a espaldas de nosotros mismos porque era mucho más importante en los hechos la relación comercial con el mundo central pero el mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente la globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva de la inteligencia de la acumulación de capital de la multiplicación de necesidades a escala como nunca pudo soñar el hombre y la globalización está en su base